Hoy es domingo 22 de julio, mañana partimos a Londres, la escala va a ser en Houston, así que salimos Ciudad de México, Houston, Houston, Londres, estaremos llegando aproximadamente como a las 7 de la mañana hora de Londres, ya estamos haciendo unos últimos ajustes con toda la parte de las cámaras, la computadora, como toda la parte tecnológica para poder estar conectados desde allá, así que nos vemos a Londres.